Muy buenos días, mi querida y hermosa gente. En un día tan hermoso como hoy, es un día muy triste también, les digo mi gente. Jamás pensé que este día llegaría que yo tuviera que deshacerme de la bebecita azul. Pero son cuestiones de la vida, cuestiones de la vida sigue. La verdad, más esperé que esta persona se me la iba a comprar también. Pero ahorita vamos a oficialmente despedirnos de ellas. Yo me estoy despidiendo y también estoy compartiendo con ustedes para que ustedes también puedan decirle adiós. Entonces ahorita vamos a darle un último tour de la moto. ¿Está por allá? No, no te preocupes. Aquí la ven, la moto, la bebecita azul y la dueña nueva oficial. Entonces hay un placer, espero que disfruten de la moto. Créeme que te está llevando una tremenda máquina y definitivamente. Yo quiero preguntarte algo. Primeramente, ¿cuál es tu nombre? Marisol. Marisol. ¿Qué piensas inicialmente? ¿Qué piensas de la moto? Estoy demasiado feliz, emocionada. Y con ansia de ya correrla. Exactamente. Esta es una moto que ya tenías proyectada, que querías comprar. Entonces tú te dabas decidida que era una R3 que querías. Y era en azul la querías. Sí, ese color está perfecto. Sí, este es el Yamaha azul, Yamaha blue, para los que saben. Y es una máquina japonesa, 320 cilindraje, de agencia. Yo soy el segundo dueño, tercera dueña. Y te digo una cosa, yo jamás pensé que una muchacha, una mujer iba a comprar esta moto. Sinceramente, jamás, jamás. Pero yo sé que la vas a disfrutar como yo la he disfrutado. Compartiendo con ustedes una última vez un poco del vistazo, también de los accesorios que tiene la moto. Se ve muy bien ella en ella. Definitivamente le luce. Entonces, para que ustedes vean, tiene los manecillas, Womit Tech, las lucitas. Ponela. Solo ponela. Ahí están las vías. Apagala. Tira la luz de cortesía a todo el tiempo. Trae los sliders. Hace poco le puse el kit de tracción, Vertex. También trae el filtro de aire KIN. Trae la lodera ajustable. Vamos a ver qué más. Obviamente, el escape original M4 de carbón, fibra de carbón. Y realmente te digo de que ayer cuando se comunicaron conmigo que iban a venir. Esto fue un trato de ayer. Y yo, sinceramente, me dio un poco de alegría. Pero a la misma vez me dio un poco de tristeza despedirme de ella. Yo tengo varias motos, ¿verdad? Pero te digo, tengo dos años de tener esta moto y le tengo mucho aprecio. Esta es la bebita, la bebecita azul. Ahí, no sé qué nombre le pondrá a usted, pero obviamente sé que le pondrá algo, ¿verdad? ¿Sí o no? Mira, encendela una para que la escuchen. Soltarle el cloche. Soltarle el cloche. Tranquilo. Entonces, para que la sientan. ¿Se siente bien o no? ¿Se siente bien o no? Mira, mira, mira. Vamos a ver, un momentito. ¿Se siente bien? Sí. Vaya, perfecto. Perfecto. Eso es lo que quería. Entonces, con todo. Te agradezco nuevamente Marisol, con gusto. Sí, con gusto haber hecho el negocio contigo. Siempre que con las estaciones, siempre hacer así, para que quede fija el peso. Nunca te confíes solo de bajarla y hacer así, siempre hacer así, para que sí quede fijo. Así se siente un poco más fijo. Bueno, entonces. Ok. No, eso es todo Marisol. Eso es todo. La moto es oficialmente tuya. Y primero Dios, un día cuando en Micagua nos encontremos por ahí. Y así, de repente, después de por lo menos saludarla a ella. Te saludo a ti. Gracias. Entonces, ahí les deseo lo mejor. Dele, dele. Quiero ver cuando ustedes se vayan, para que yo les diga bye, bye. Venieron a hacer una compra inteligente, trajeron hasta el mecánico, directamente del team TuMoto. ¿Es el taller o qué? Sí. En San Salvador. Sí. El hombre experto en lo que es Yamaha y todo. Ahí están. Que te vaya bien, hermano. No, yo sé, yo sé, yo sé. Ay, chica, yo pensé en eso. Que te vaya bien. Ahí lo vieron. Marisol vino desde San Salvador, Ciudad Delgado, para comprarse la bebecita azul. Y les digo que aún no lo puedo creer. Ellos me escribieron ayer y yo pensé que eran paja, ¿verdad? Porque hay mucha gente que solo son paja, pues, por decirlo así, ¿verdad? Gente quiere cosas buenas, pero no quieren pagar el precio. ¿Y a dónde se hace eso, pues? Y entonces yo, obviamente, tenía un par de meses que la estaba vendiendo a la moto, pero tampoco la iba a regalar. La moto, como la pudieran apreciar en el video, la tenía bien, está bien bonita y bien cuidada, de agencia. No es nada de que chocada, que atraída. Y mucha gente se me escribía y, de hecho, ahorita me están escribiendo aún, ofreciéndome, haciéndome ofertas absurdas. Les digo que todo sube el tiempo y me siento muy feliz que la compró una persona que siento que le va a sacar mucho provecho. Con toda sinceridad se le ve que es una persona que ha luchado y ha trabajado por darse ese lujo, pues, de comprarse esa comodidad. Y siento que la va a andar por mucho tiempo. Se la di bien equipada. Yo, ese es lo menos que quería. Venderla por pedazo, desarmarla. Yo quería venderla a un precio justo. Obviamente, cuando uno le invierte a un carro, le compra accesorios, no la compra con la intención que al momento de venderla se la van a pagar. No todo mundo. Pero alguien va a reconocer lo que tiene y lo que está comprando y lo va a pagar a un precio justo. Y ciertamente yo a esa moto se la vendía a un precio justo. Y yo siento de que me siento muy feliz, ¿verdad? Tendérsela a ella porque, como le comento, siento que es una persona que la va a tener por mucho tiempo. Yo, estimando mínimo su año, dos años, la va a andar. Y yo sé que la va a disfrutar mucho. Te deseo lo mejor, Marisol. Primero Dios un día, en una de mis vueltas, de tanto las que yo hago por todo el país, ande en mi moto, en mi Cawa, o en mi Honda, en mi carro, o en mi Suzuki, o en otra moto. Y te encuentre, para lo menos, para saludarte y saludar a la bebecita azul. Espero que hayan disfrutado del video. Nuevamente, le deseo lo mejor a Marisol y deseando darle lo mejor a ustedes también. Bendiciones a todos. Salud. Salud.